Buenas tardes amigos, estamos reportando desde Porvenir Nayarit, nos encontramos en el callejón que conduce a la criba de los Aldaña, que sale también a la avenida Federaciones de San Vicente. Cerca de los cuatro caminos reportaron hace unos momentos un accidente de una revolvedora, una concretera, donde pues habían informado a las autoridades que había personas lesionadas y que había un trompo volcado. Al arribar los elementos de tránsito, solamente se percatan de que se encuentre una revolvedora que se recostó sobre su costado derecho, cayó un canalito, donde pues ya intentaban sacarlo unos grulleros de la empresa de Grúas Navarro, quienes ya estaban empezando a realizar las maniobras cuando se arriban los policías viales y pues están tomando nota de este accidente, accidente que se desconoce si hubo en realidad personas lesionadas, solamente se aprecia al llegar aquí a esta zona, se aprecia que está un trompo recostado. Como comenta el operador, que no hay nada, solamente se orilló para que pasara un trailer y se cayó al canal, solamente se recostó sobre su costado derecho. Así como lo puede apreciar, el trompo es como está, como desde un principio quedó, no, hasta el momento no hay reporte de lesionados, no hay reporte, otro reporte más relevante, solamente que cayó y se recostó aquí en el canal. Ya las autoridades de vialidad de Bahía de Banderas están haciéndose cargo. En un momento les vamos a dar más información en torno a esto que está ocurriendo en estos momentos aquí en el Porverín Nayarit. Estamos informándole para los seguidores de Noticias Peben, Noticias Peben Nayarit, desde Bahía de Banderas, soy José Luis Preciado y le comento, en un momento le vamos a dar toda la información completa en torno a este accidente. donde reportaban que había personas lesionadas, pero al arribar solamente encontraron un trompo recostado aquí en un canalito. Muy buenas tardes.